hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí nos encontramos en el mismo lugar de siempre y pues aquí vamos a lo que es a comprar un recuerdito aquí en guatemala y pues aquí me acompaña la esta bicha siempre bien peinada o peinados de las bellezas que se hace yo le es el peinado cebolla de la calidad de peinado nada no mentira y después está la conserva ese es el más grande que tiene yo creo que preciosa y y cada uno y esto es el producto le damos con el que es buscar cuáles son las mil pesos, mejor esto no es que, no es que no es que para los dos bichos buscara más grande o que? no, es que precioso le damos con el que es buscar gracias nena, mis peritas, llaveritas vamos ayer la vida me ha formado el que? una cruzera díganme una cruzera, díganme adiós 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 y aquí que vas a buscar hoy? no, yo voy a buscar para que la altura de tu me hagan 1$ si? ah pero el puerto te lo van a dar en que sale? en $ en $ es en 2% es en $ es mucho para mi pero el puerto te lo van a dar en que sale? en $ en $ en $ si? es muy rica 5$ en $ que sale? en $ 35 $ 40 para toda la familia? para mi para mi para yo de nuevo es que $ 5 $ 5 $ 5 me deja llorar no puedo comprar la mitad no, comprelo todo yo te cojo y después arreglamos este si es llorón ah mira pero no me puedo dar $ 5 $ 35 $ 10 y $ 35 ya más o menos están teniendo la onda el cambio de los $ quien le mira la cara? ya sabes está bien con punto de en vez de bajar pues sube si porque de hecho que $ 12 ya cuando le dijimos $ 2 $ 25 por $ 2 es $ 50 este como no sabe ni matemáticas bien se le va aquí tienes con nombre es para bolos por eso va a este llevarlo algo no sería algo para bolos va a tener un recuerdo si es para que o sea pero este sería mejor un recuerdo del lugar de acá vino del lugar de aquí después no pues si pero osea osea que venga al equipo lo dice a ver a mi me cuesta decidir va aquí está este es bien desconfiado gracias gracias bueno ahorita vamos a ir a recoger a las abuelas vamos a traerlas de compras a ella para que ella compre su conserva porque quieren una conserva y camandula entonces vamos para donde ella pues nos vemos otro ratito bueno pues amigos que nos encontramos ya con las abuelas pues rumbo a comprar el recuerdo de ella para el gusto de ella para que después nos estén diciendo eso no me gusta entonces vamos a llevarlas a ella para que lo compren la 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 eso explica muchas cosas la abuela de barrio ya llegó adelante no desespero si me pregunta para la conserva ya me la comí esta riqueza modo extremo activando modo extremo siéntese pues activando el modo extremo ahorita siéntese abuela vamos a activar el modo extremo siéntese siéntese este es el modo extremo este es el modo extremo vamos listo abuela en su marca listo fuera va a rebasar una moto va a rebasar una moto que espere un ratito que espere un ratito que espere un ratito para que estés aquí y vamos a comprar la conserva cuantas conservas va a querer 4 4 que más que más dulce que tipo de dulce tiene que quiere ah de ese no tampoco asi esta bien ah vale solamente en el o la mándula no tiene la mándula no tiene la mirada aboard yo que es una que sea brillosa que tenga que brilla este va a llevar entonces bueno señores hemos finalizado aquí las compras del recuerdo va entonces y compró la camándula si compró la camándula sin dios que no quería andar buscando ya para allá es bueno para mí otra cárcel de ahora espero que les haya gustado al lado de la abuela extrema la abuela de barrio conocida como la teletubia y pues como vieron aquí hay un poco de la verdad que todo es calidad y pues no olvides suscribirte darle like comentar aquí abajo que les pareció activar la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima